Bueno, pues hay algunos datos relacionados con el apasionante mundo del agua, del que si quieren luego hablamos. 840 millones de personas, que es una de cada nueve, no tienen acceso directo al agua potable, lo cual hace que mucha gente muera, por falta de ese acceso. En el agua hay ciudades que están en estrés hídrico, es decir, que van a poner un cronómetro en las duchas, que no es broma, eso de la ducha abierta aquí, que me da el agua en el cuello, maravilla, y yo, acabose la ciudad del cabo, por ejemplo, en las ciudades más bellas del mundo, pues allí un vaso de agua va a valer más que uno de petróleo en cualquier momento. El agua es imprescindible y se gasta mucha agua para muchas cosas, para la fruta, un kilo de fruta hacen falta más de 300 litros de agua. Para una camiseta de algodón, 4.000 litros de agua. Unos vaqueros, 3.000 litros de agua. Oiga, cuidemos lo que tenemos porque, en fin, hay países, Oriente Próximo, en África del Norte, que sufre mucha escasez de agua, y se calcula que en el año 2025 buena parte de la mitad, buena parte de la población mundial, casi la mitad, va a vivir en zonas de estrés hídrico. Y la que va a vivir en zonas de estrés político parece que por mucho tiempo es Cataluña. Porque, oigan, dirán algunos catalanes, no lo dirán todos, porque hay algunos que están convencidos de que estos tíos están haciendo las cosas como corresponde. Algunos catalanes dirán, ¿por qué nos condenan de esta manera a perder el tiempo? ¿Saben ustedes lo que vale el tiempo de la gente? ¿El tiempo de la gente honrada que busca trabajo o va a trabajar? ¿Saca una familia adelante? ¿Compra el pan? ¿Llega a casa? ¿Se pelea uno con otro? ¿Se quiere mucho? Lo que ustedes quieran. ¿Saben ustedes cuánto vale el tiempo? ¿Y qué manera más miserable de hacérsela perder por parte de los administradores? Eso ocurre en Cataluña. La última es que para hoy convoca un pleno de urgencia de investidura el presidente de ese parlamento para investir a Jordi Truj. Es decir, no ha sido el plan A, no se ha podido investir a Puigdemont, no ha sido el plan B, tampoco a Sánchez, que está preso. Vamos a probar un plan C. Y tampoco va a funcionar. Porque para mañana, el juez del Supremo que investiga el golpe de Estado en Cataluña, tiene previsto reunir a todos los implicados en todo ello para leerles las principales conclusiones a los que ha llegado. La investigación del juez Llarena finalmente ha finalizado y ha convocado a 28 investigados por rebelión, a los que están en la cárcel y los que no están en la cárcel. Para comunicarles su procesamiento, ese auto de procesamiento. ¿Eso qué quiere decir? Que la instrucción ha llegado al final. Y lo que hace el juez, cuando llega al final de la instrucción, es citar a las partes. Y les dice, ¿ustedes están imputados o no, investigados o no, y están relacionados con este asunto? O no, usted váyase a la calle, usted no ha hecho nada. O sí, usted lo ha hecho. Y después de esa fase, lo que llega son los escritos de acusación. Entonces, la fiscalía tiene que pedir penas concretas. También la acusación particular que la hay. Y una vez se ha escuchado el escrito de la defensa, que lo presenta más tarde, eso va a juicio, va a la vista oral. Es verdad que el juez puede pedir medidas cautelares de cárcel. Y en eso estamos. En que si a Corracuita, a toda prisa, nombramos a Turull, hombre, tenemos desde luego una carga, tenemos recargado el bidón del victimismo por cuanto meten en la cárcel o imputan de delitos o inhabilitan a un presidente elegido por el Parlamento Catalán. Bueno, que ya vamos a ver si lo eligen, porque hacen falta los votos de la CUP. Y los de la CUP dicen que la están peinando. Dice la CUP que, y en eso tiene razón, Turull forma parte de lo más viejo y corrupto de Convergencia. Turull es un gris funcionario del procés. Ha sido el chico de los recados de Puigdemont como anteriormente lo fue de Jordi Pujol. Es un fanático. Un fanático. ¿Y para qué lo nombran? ¿Para qué quieren elegirlo? ¿Para exhibir? Y para excitar a los que viven del enfrentamiento. Para que no decaiga. Vivamos del victimismo nombrando a un golpista. Eso sí, deprisa, deprisa, que mañana le ha llamado el juez. Y mañana lo puede meter para adentro. Hombre, si la mete para adentro, lo siento mucho por Turull, pero qué bien lo vamos a pasar. Bueno, ya tenemos la película hecha. La película completa. ¿Es una maniobra para impresionar al juez Llarena? Sí, pero bueno, yo no sé si estos conocen al juez Llarena. Evidentemente, si lo tiene que encarcelar, lo hará. No se va a dejar impresionar por esta cuestión. Pero miren, más allá de todo ello, Turull, por mucho que sea votado esta tarde con los votos de la CUP o porque renuncie alguno de los de Bruselas a su escaño y entre otro y pueda votar, etcétera, jamás va a ser presidente de la Generalidad. Porque para ser presidente de la Generalidad, efectivo, no sólo porque te hayan votado en el Parlamento, eso se tiene que publicar en un boletín oficial. Y además lo tendría que firmar el rey. Y el rey no va a firmar la elección de Jordi y Turull. Es decir, bueno, pues tendrán lo que tendrán, pero no tendrán un presidente con cara y ojos. Porque Turull antes o después va a ser inhabilitado. Y porque el bloqueo seguirá. Y todo porque el procés no ha sido abortado absolutamente. La intención de los golpistas es seguir con el golpe y utilizar el Parlamento simplemente para marketing político. Y luego además condenar a todos a seguir en la cárcel a los que están y a los que pueden entrar. porque es evidente que la reiteración delictiva sigue existiendo. Así que no va a salir ni el tuberculoso este, el Forn. Dice que tiene tuberculosis y este no... Vamos, este no ha tenido tuberculosis en su vida. ¿Le tomaría alguna vacuna alguna vez? Y habrá más 155 porque el gobierno no lo va a retirar. Y eso va a hacer feliz a Puigdemont. ¿Por qué? Porque Puigdemont dice o república o preautonomía. Porque es su manera de seguir vivo. Y mientras tanto vamos a seguir viviendo de la ficción. Y vamos a seguir perdiendo el tiempo. Y usted como ciudadano catalán dice, bueno, estos se entretienen mucho y en qué mundo viven. ¿Por qué me hacen a mí perder el tiempo? Porque soy un tío que pago impuestos. Soy una tipa que sale por la mañana a trabajar todos los días que me traigo los atascos, que hago lo que tengo que hacer, que vengo, que subo, que lucho por mi familia, lucho por mi tierra, lucho por... Pues le van a seguir haciendo... Le van a seguir haciéndole perder el tiempo. Así que en sabiendo que el plan C no va a salir pero fará su hoy, hará ruido, vamos a ver si el plan D finalmente es el bueno. Y nombran a alguien que pueda ser presidente de la Generalidad. Aquí de lo que se trata es de hacer un mártir, nada más. Y anda que el que han ido a elegir para hacer el mártir también.